Hey, ¿qué onda gente? O sea, aquí andamos en el pinche Halo Vamos, quiero jugar Halo 1, gente, Halo 1 Cámara culeros, Halo 1 Nunca he jugado en un puto mapa de Halo 1, hijos de su puta madre, mela mierda Gente, así, de verdad, jamás, lo que llevo teniendo la Monster Chief Collection Nunca en la vida he jugado en un mapa de Halo Combat the Ball Jamás en la vida, jamás he jugado en un mapa de esos, jamás, jamás Qué triste Pero, bueno, pues hoy estamos en el Halo Ayer no hubo, pues, video porque fue lo de la EGS, gente Y para los que pedían que saliera mi rostro, que saliera mi cara Bueno, pues ya la van a ver en el video de la EGS Mañana va a estar arriba el video de la EGS Y las imágenes que ponemos en las fotos Entonces, pues estamos en el Halo a ver qué pedo Y ya, si alguno de ustedes va hoy a la EGS, pues ahí Disfrútenla y todo el pedo Y entren en las conferencias porque están muy buenas, por cierto Mientras vamos a ver qué tal me va en el Halo 2 Les voy a decir algo, gente En el... Me va mucho mejor en este Halo, o sea, en el Halo así retro En el viejito que en el nuevo, o sea, en el anniversary No me pregunten por qué Pero me va mucho mejor aquí que en el otro No mames, los mato ¿De verdad? No, 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 no No, verga, güey Si me mataba era demasiada mamada Demasiada mamada Ay, un pendejo trae el pinche sniper otra vez Puta madre No, no hay pedo No hay pedo, también trae el sniper Si, el equipo rojo Me la pela Ok, vamos perdiendo Avísenme Ya, ahí está un noob Ahí está un noob con el... El pinche sniper a huevo Perdónenme mi puntería de la mierda con el sniper Ahí... Perdónenme Pero es el sniper No... No... No suelo ocupar mucho el sniper No... Me desamuevo ¡Qué bonita granada! Perdón, perdón, güey Perdón, 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 perdón Ya, ya, ya Relajar la pelvi Relajar la pelvi Vamos a empatadillos Lo chistoso es que siempre se ponen las partidas bien pinche reñidas en este... En los juegos viejos O sea, en Hello 3 y en Hello 2 se ponen las partidas bien reñidas Ganado la delantera ¿Y en Hello 4? A veces ¡Pum! ¡Ah, qué pendejada! Hijo de puta madre No, 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 no ¡A huevo! Fuiste ¡Fuiste! ¡Fuiste! ¡Eh! ¡Eh! Fui ¿De dónde me mataron hijos de puta? Sí, gente, soy un elite Me gusta mucho ser un elite en Hello 2 Su diseño está allá en vergas La verga Lléguenle Ah, yo un puto estaba allá enfrente ¿Dol? Dejen de traicionarse, chingados No se están traicionando ¡Verga, verga, verga, verga! ¡Ay! ¡Qué chingados! Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van esos desmadres Ahí van esos desmadres ¿Ven dónde los pinchen abusen? Eche puntería del puto que tiene ese güey ¡A huevo, ángel de la guarda, papá! ¡Mío, mío! Ya, no, ya No ganaron ¡Los mató! ¡No, ma... ¡Wee! ¡Qué pedo! Tienes a uno, tienes a uno, güey Tienes a uno ¿Cuánto quieren apostar que los van a abusar en el pinche guardo? Por andar haciendo las memelas Los van a chingar Llegaron el Rocket Ándenle, ándenle Y siganle jugando al verga Y siganle jugando ¡Les dije! ¿Sí o no? ¿Sí o no les dije? ¡A huevo! ¡Pinches nips! Les dije que... ¡Chiles pedejos! Agarraron el Rocket Y les dieron... Pito ¡A huevo! Pero el... Bueno Vamos ganando por tres, pero... ¡No, no, no! ¡Bajan! ¡Pobrecito! ¡Ay, cabrón! ¡Ara la jalapelvis! ¡Hijo de puta! ¡Ara jalapelvis! ¡Ay! ¡Ah, ya! ¡Desprende tu Rocket, papá! ¡Ay, güey! ¿Cuántos les quedaban, güey? Les digo... A mí me va mucho mejor en este... En este pinche juego... O sea, en el viejito... Que en el... Que en el anniversary... ¡Ya! Se llenó mi mapa, no mames... No, 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 no... ¡A huevo! ¡Yeah! ¡Racha asesina! ¡Bajan, pobrecito! ¡Me traía el Rocket! ¡Denle, denle, 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 denle! ¡A huevo! ¡Mío, mío, mío! ¡Ya lo atropelló, pobrecito! ¡Pobre, pobre vato! ¡A huevo! Les digo, ¿qué no me va tan mal? ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, vierga! Sí, 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 estaba... Pues sí... Iba yo bien campante abajo y fui... ¡Llégale, llégale, llégale! ¡Hijo de puta! ¿Ya lo abusaron o no? ¡Fuiste! No, no puede ser que unta granada, ¿por qué no? ¡Ay, cabrón! ¿Quién fue eso? ¡Ay, un sniper! ¡Ya te vi! ¡Sí, no mames, naps! ¿A dónde iba, gente? ¿A dónde pinches iba? ¡En un poto lado! Entonces, vamos a ver qué... Qué pedul Rocket es mío ¡Fuiste! ¡Pum! ¡Directito! ¡Papá, eh! ¡Directito! Lo que no sé es cómo este pendejo sobrevivió Verga, ya tienen el Rocket, puta madre Perdí el Rocket ¡Eh! Perdí el Rocket Abúsenlo, abúsenlo, abúsenlo Abúsenlo, Adri, el Rocket ¡Eh! Fui Ahí van, otra vez estos pendejos Se dan el Rocket, pinche subnormal Y se lo van a chingar Acuérdate que se lo van a chingar otra vez Por andando haciendo las vergas Pinches noobs Hijo de puta, me voy a abusar No, 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 no Verga Sí, pues sí Le jugué, le jugué, le jugué al don chingón Ya, está en la pinche escopeta Hijo de puta madre Hijo de puta, pues agárrame de frente, papá Estás aquí arriba, maldito cabrón Nos van a alcanzar Donde nos alcancen, cabrón Donde nos pichin alcancen Pichin, ganada pintera que me aventé Lo volvieron a tumbar Dale, papu Dale, dale Hijo de puta Ay, cabrón ¿Ah, LOL? Ah, huevo Come back, come back kill Mío, mío, mío Muere, muere Muere, muere Muere, muere, muere ¡A huevo! Oh, ya, ya Ya les vamos ganando Te lo pelas Otra vez Está en el pinche Wardog Se los van a violar Por noobs A huevo Te lo pelas Le me atropellen Pinches subnormales Nelly, cabrón Donde vuelven a agarrar El pinche Rocket Y se los chinguen A ver si siguen Con sus mamadas Uy, uy, verga Mamá, mirenle Que van a ver A mí Uy, cabrón Hasta hay uno Allá del fondo, chavos Cuánto del vato Vato, vato Vato, gravato Ah, está aquí Ya te dije ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas? ¿A dónde va, cabrón? ¿A dónde va? Ay, me lo tomaron Qué pendejada Fuiste ¡Pum! ¡Pum! Ponte en el pito Te quedas No te quedas No te quedas Ver bien vergas Papá Bueno, tampoco Contra dos puedo, gente Espérense Así que Espérense Hijo de su puta madre Ah, sí, no Soy una papa Con el sniper, eh Sí, soy una Pinche verga Finche puntería del culo Que tienes, chavos Y tráese la pinche El cañón Ghost Pinche noob No, pero sí Yo tengo una puntería Del asco así Con el sniper, güey Eh, me van a abusar Me van a abusar Sí, ya, güey Ese pinche Patrick Ya me trae Azorrillado, cabrón Me perdí Ya te vi Vas a morir Muerte A huevo Me va a llegar un Me va a llegar un Va, fuiste Te tengo que matar A huevo A huevo De la pelas Dame eso Lo culo es que ellos No van en No van en En guardo Adiós Desde lejos Hijos de su Güey Me estaba Me estaba chingando El de abajo Así que no cuenta Ahora sí Eres mío, papá Eres mío, güey Véngase Véngase, papi Légale Güey, güey Enje de la guarda, papá Enje de la guarda, güey Vamos, ya Les metimos Les metimos Como quien dice El boli A huevo Ahora sí me siento Me siento elite Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Fuiste 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 Ah, relaja la pelvis Güey Relájale la pelvis Verga Este güey es bueno Eh Ay What the fuck ¿Ha sido asesinado? ¿Pero por quién? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué coño? Madre sí Lléguenle Se la cabrón Las piernas Ah Estás invisidible Cabrón Sí, a huevo A huevi Ya Dos más y ganamos Dos más y ganamos Dos más Dos más Dos más Hijo de puta Se salvó Esto tuvo que haber bajado A huevo Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Ah Te cagaste Pinche Parático Parático Ya, mis hijos Pues bueno gente Esto fue El Jálame el 2 La retro Y Pues les digo Mañana va a estar arriba Lo de La EGS Entonces pues Aquí los dejo gente Y Esperen el video de mañana Y bueno pues Soy Ryu Hasta la Próxima